Tengo que fear, pero me dijo que ahora ya no tengo nada No se pica y tomas de pelo, se va a hacer como el borrachete que tiene esta cosa, no me pico, solo quiero un grupo de almas y nadie me vino a tomar, pero vamos a poder poner porque hay que fumar y la culpa es de quien, si quieres tomar comida se necesita limboza, y que pobre Margarita de esa loca, chingosa, y si quieres tomar tequila se necesita limboza, y que pobre Margarita con tines en el hospital Tequila Si quieres tomar tequila, se necesita limboza, y que pobre Margarita que esa loca, chingosa, y que pobre Margarita que esa loca, chingosa, y que pobre Margarita ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Bravo!